La nueva expresión musical Música Linda chiquilla, pequeñita, tu hermosura roba mi amor Oye chiquilla, pequeñita, tiene el ladrón de mi amor Pero no sabe de otra cosa, con mi guitarra tú bailarás Pero te olvida otra cosa, el carnaval es pereba Música Linda chiquilla, valiosa, con mi amorcito quieres jugar Oye chiquilla, orgullosa, a mi corazón quieres romper Pero no sabe de otra cosa, entre mis brazos vas a quedar Pero te olvida de otra cosa, con mi guitarra tú bailarás Música Ahora sabe chiquilita, entre mis brazos tú quedarás En esta noche de carnavales, entre mis brazos te acabarás Ahora sabe chiquilita, entre mis brazos tú quedarás En esta noche de carnavales, entre mis brazos te acabarás Ahora sabe chiquilita, entre mis brazos te acabarás En esta noche de carnavales, entre mis brazos te acabarás Ahora sabe chiquilita, entre mis brazos tú quedarás En esta noche de carnavales, entre mis brazos te acabarás Música Música